Buenos días, Euron. En primer lugar, el agradecimiento es mío también por haber tenido el privilegio de haber sido invitada para compartir esta jornada con todas las personas que estáis aquí, con los CRI, estoy aprendiendo, me lo sé, los IBT, el CRI y sobre todo muchas gracias al Berriz Segune, Nagusi, por esta invitación. Ya le decía a Carmen que a mí, yo no sé vasco, pero la verdad es que suena precioso lo que hay detrás de esa palabra, muchas gracias al Departamento de Educación y me hace mucha ilusión estar aquí. Voy a tratar de responder un poquito a las expectativas porque hace muchos años yo empecé trabajando de maestra de educación especial en un centro bilingüe, hace muchos años, y luego pasé a los equipos multidisciplinares, en ese momento se llamaban equipos de evaluación, dentro del Departamento de Educación Especial, con lo cual es un tema que ya se queda en las venas y ya nunca se puede uno separar de él y ya forma parte de nuestra vida. En esta trayectoria, pues accidentalmente, yo empecé a trabajar con las tecnologías y empecé a ser profesora en la Universidad de Educación Especial y de Tecnologías. ¿Por qué cuento esto? Porque eso me lleva a cómo descubro el diseño universal para el aprendizaje. Empecé a estudiar el tema de la accesibilidad de las tecnologías y el centro con el que más trabajo, que es el que estuvo trabajando un programa para la evaluación de las páginas web, que se llamaba Bobby. Entonces, eso fue llevándome a conocer el cast. Y en el cast estaban empezando a trabajar un nuevo enfoque, alrededor de 1985, que trabajaba el diseño universal. Y que un poco lo que hacía era cambiar la perspectiva. Y me fascinó porque era como ver hacia dónde quería ir. No dónde estaba, sino hacia dónde quería ir. Dónde estaban los nuevos retos. Y eso es lo que quiero compartir aquí. Y espero, pues por lo menos, que después de esta jornada que he tenido el privilegio de ser invitada, pues que a cada uno os quede al menos un poquito de algo nuevo para vuestra práctica, que os ayude en ese reto que tenemos todos de tratar de hacerlo mejor lo que hacemos. Especialmente porque tenemos un trabajo tan fascinante, que es la enseñanza, que es la educación. Es ver la magia de cuando uno ve cuando un alumno aprende. Y eso ya te deja enganchado para siempre. Bueno, pues vamos a tratar de lograr entre lo que vamos aprendiendo cada uno, hacer que la atención a todos los alumnos sea mejor. Por favor. Como ya se ha dicho aquí, este trabajo, la presentación la voy a ir fraccionando. Como tenemos un rato largo, pues yo me puedo adaptar cuando me digáis, me hacéis una señal y decir, ya cinco minutos, hacemos el café y luego volvemos. Entonces, pero los núcleos sobre los que vamos a trabajar son el origen, o sea, dónde empieza el diseño universal para el aprendizaje, de dónde parte. Esto no es una cuestión como una seta que aparezca en medio del bosque. Esto tiene, como ya se ha ido diciendo, esto tiene una historia. Yo personalmente no lo he descubierto. Yo lo que he hecho ha sido dejarme llevar por unos modelos conceptuales que hay en la sociedad y por los trabajos de otros centros de investigación y con ello tratar de trabajarlo y aplicarlo a mi contexto. La integración de cómo este modelo del diseño universal para el aprendizaje, pues hemos tenido la oportunidad de trabajar con cuatro centros en la Comunidad de Madrid, con dos o tres profesores dentro de cada centro. Y nos han permitido hacerles un seguimiento durante un año, un curso académico, para ver si estas pautas estaban presentes en la práctica. Y luego un elemento que creemos que aquí ya ha salido en la presentación que han ido haciendo todos vuestros compañeros y compañeros míos a partir de ahora, que son los materiales digitales y que están cambiando nuestro trabajo. Podrán tener sus defectos, pero en muchos casos son la respuesta. Hay personas que pueden optar a muchas formas de hacer las cosas, pero en muchos casos nos dan la opción, la respuesta. Y por eso hay que ponerles mucha atención por lo que nos están dando y por lo que nos pueden dar. Se ha dicho algo fantástico en la presentación de la directora y del director del centro, y es que el compromiso con la mejora de la educación para todos. No basta con que la educación sea de calidad para la mayoría, sino que tiene que ser para todos. La educación inclusiva, como sabéis, aquí en España, podríamos poner la situación en 1985 y a partir de ahí se han hecho muchísimas cosas, se ha avanzado muchísimo. Pero el compromiso mundial sobre la educación de calidad para todos se ha revisado que no hemos llegado donde teníamos que llegar. O sea, que todavía tenemos camino que andar. Pero eso está bien, o sea, no se nos ha acabado el camino, sino que estamos en situación de poder mejorar. Y como sabéis, en la declaración de Incheón, el 2015 y el 2020 ya nos sirven. Hemos tenido que ampliarlo a 2030. Y el reto es que sea una educación inclusiva, equitativa, de calidad y aprendizaje en la vida, a lo largo de la vida, para todos. Y aquí hay una reflexión muy importante, que esta mañana viene al hilo de por qué para todos. Y es que la innovación no se hace con lo que funciona, sino que el hecho de que haya personas a las que tenemos que dar respuestas. Esos alumnos que estarían, digamos, en la curva normal, en los extremos, esos que nos hacen pensar algo falla, esto no funciona, son los que nos hacen que mejoremos, que avancemos. El reto de la innovación normalmente no es para lo que ya está bien, es porque hay una búsqueda de algo mejor. En esa búsqueda de algo mejor partimos de que socialmente nuestra mentalidad ha cambiado. No estamos haciendo educación inclusiva, como os decía, porque ha aparecido una seta en medio del bosque, sino que socialmente hay todo un movimiento de respeto y de valoración de la diversidad. Y porque la globalización, los movimientos migratorios, la cultura, la construcción de la cultura ha evolucionado. Y en este momento lo normal no existe. Lo que existe es la diversidad. O sea, no hay un modelo tipo, eso que decíamos o cuando estudiábamos, decíamos el estudiante medio, el estudiante típico, ese es el que no existe. La familia, esas estadísticas que dicen que tenemos 0,78 hijos por mujer. Pues o tienes un hijo o tienes dos, pero 0,78 no puedes tenerlo. Luego, la estadística y esos patrones solo sirven para dar patrones. Pero la realidad, ¿cómo es? La realidad es la que es. Y lo que vamos teniendo son modelos conceptuales que nos permiten ver la realidad como es. No es que antes no hubiera mujeres y hombres en el trabajo. Lo que pasa es que ahora se ha creado un nuevo concepto y las mujeres, pues se habla de cuotas, están en el trabajo y empiezan a ser visibles. Pues lo que ocurre ahora en parte con la diversidad, especialmente la diversidad funcional, es que es visible. Y antes se hacía como que no existía. Pero no porque no existiera, sino porque no tenía espacio. Entonces ahora partimos de que nuestra sociedad es diversa. Y no solamente porque haya necesidades especiales, diversidad funcional, sino que también tenemos más mezclas de culturas, de religiones, de lenguas. Y esa misma diversidad que está en la sociedad la tenemos en la escuela y tenemos que dar respuesta a ella. Y es un reto fascinante. Y en vez de entenderlo como un problema, yo creo que hay un discurso de respeto a la diversidad, de apoyo a esa diversidad y de respuesta a esa diversidad. Como os decía, esa búsqueda de respuesta a la diversidad nos ha llevado, aquí han salido algunos elementos que nos obligan a hacer que por derecho, por cultura, por concepto, respondemos a todos los alumnos. Los alumnos vienen a nuestra escuela de la misma manera que los ciudadanos están en la sociedad. Entonces, este concepto del diseño universal, de la accesibilidad, que lo que trata es de que todas las personas que forman la sociedad, que forman la escuela, puedan participar de pleno derecho y de la manera más plena posible la sociedad, nos llevan a cambiar el enfoque. Y una muestra de que este enfoque ha cambiado son estos ejemplos que os he puesto de cómo la sociedad se construía pensando en lo que era tradicional. Por eso tenemos escaleras y veis estos edificios. ¿Qué ocurre? Que en el momento que entendemos que eso hay que cambiarlo, hay que ir poniendo parches. Mejor no pasar por la esquina aquella del fondo a la izquierda, porque como vayas a una silla de ruedas te pasa algo. Y si bajas los escalones también estás en riesgo. Bien, esto es un ejemplo que muestra cómo la sociedad tiene que ir cambiando y adaptándose. Pero el concepto, en los años 60, un arquitecto, que usaba silla de ruedas, genera o construye o pone en marcha este concepto del diseño universal. Es decir, diseñar pensando en que va a haber diferentes usuarios desde el principio. Bueno, pues Ron Mays era un arquitecto que lo que ocurre, cómo se hacen visibles las situaciones. Cuando hay una persona en una situación o un grupo que van construyendo y hacen que algo sea visible. Entonces, él, desde su posición de arquitecto, lo que pone en crítica o quiere criticar es que se construya sin tener en cuenta que hay personas que utilizan silla de ruedas para ir a un edificio. Y que, aunque hubiera muy buena voluntad en las personas para ayudar a subir a una persona, ese no es el concepto. El concepto es que hay que pensar en que la sociedad la forman todas las personas y hay diversidad de formas de utilizarla. Y ese planteamiento hay que hacerlo desde el principio, tenerlo en cuenta, desde el principio a la hora de plantear cualquier construcción. El movimiento del diseño universal en arquitectura ha llegado, se ha establecido y ya no se va a ir. Y es magnífico, porque nos ha mejorado la vida a todos. ¿Veis lo que decía? Que ya lo habéis dicho. Muchas de las mejoras que se hacen pensando en grupos que tienen un problema, al final mejoran para todos. Vamos a ver cómo se aplica el diseño universal. El diseño universal, estos serían ejemplos donde se está aplicando el diseño universal. El desmonte en la acera, era para la silla de ruedas inicialmente. ¿Quién no usa ahora eso? Con las sillas del carrito de los bebés, ¿quién más lo ha usado alguna vez? Con la compra, con las maletas, con las bicicletas. Es decir, este es un pequeño ejemplo. Vamos a ver más. Aquí tenemos otro diseño universal, otro planteamiento del diseño universal. Tenemos escaleras y tenemos ascensores. ¿Hay alguien que no use los ascensores porque le gusta ir por las escaleras? Algún caso hay, pero la mayoría, cuando tiene prisa, se monta en el ascensor. Pero si no, pues bajas por las escaleras. Es decir, tienes dos opciones. Puedes usar uno u otro, en la medida que sea el que necesitas, tengas prisa. Este tiene lo mismo. Este tiene escaleras mecánicas. Hay ascensor que no se ve, que está por ahí, y tiene rampa. Pues cada uno usará el que mejor le venga, el que más le guste, el que prefiera. Pero es el mismo diseño, está pensando en todo el mundo. Y estéticamente, este más que nada lo he puesto por la estética. ¿Veis qué bonito? Yo creo que es peligroso lo de los escalones, porque vas un poco lanzado y corre cierto peligro. Pero estéticamente, también. Si vuelvo atrás y os pongo estos modelos, ¿qué diferencia hay? Vemos la diferencia. No solamente es una cuestión de funcionalidad. Es que nos mejora a todos. Nos da más oportunidades. Nos mejora las posibilidades. Y además tenemos opciones de utilizarlo. En esta misma línea de las tecnologías, hablaríamos entonces de que no hay un usuario tipo. Somos muchos, muy variados. Y tenemos que hacer alternativas. O sea, no hay nunca un diseño que nos vaya a servir a todos. Como es, imaginaos, la ropa que fuera solo de una talla. O sea, qué horror. A mí no me llegaría nunca. O sea, yo siempre tendría que ir pasando frío, porque no habría pantalones de mi talla. O los zapatos. Pues si cosas que nos parecen tan comunes son… Hay alternativas, hay variedad. ¿Cómo va a ser la educación única para todos? Lo importante del diseño universal es que hay que partir desde el principio. Entendiendo que esto va a ocurrir. En el momento que tú ya ves esto en la sociedad y lo ves en la educación, tu manera de trabajar en el aula va a tener que ser también pensando en que va a haber diferencias entre tus estudiantes. Y el tercer lugar es que mejora… Esas mejoras, esas opciones repercuten positivamente en todos. Y os voy a dar… Vamos a hablar de algunos ejemplos del diseño universal todavía antes de llegar a la educación. Muchos de las cosas que ahora usamos en las tecnologías… No sé si os habéis dado… Vamos a ver si reconocéis. Por lo menos tres cosas que nacieron… Y lo digo en este foro porque venís de años atrás. Al menos tres o cuatro cosas que usáis cada día que nacieron para atender las necesidades de las personas con discapacidad. El mando a distancia, otro. Hay uno que… Muchísimo más. Que no sabéis vivir ya sin él. El teléfono móvil. Pero ¿qué hay en el teléfono móvil? Que nació y las personas de Tiflotecnia, cualquier persona que ha trabajado con ayudas técnicas, sabe que se diseñaron expresamente para los niños con problemas con discapacidad. Bueno, algunos aquí sois muy jóvenes, no lo sabéis. Los que hemos vivido este movimiento desde el principio, sabemos cómo eran, por ejemplo, los teclados virtuales. Ahora todo el mundo utiliza el predictor de palabras. ¿Recordáis eso para quién nació? ¿Para quién se diseñaban y con quién se hacían los prototipos? Para los niños con parálisis cerebral. Para que pudieran acceder al ordenador. Como ellos no podían teclear, se creaba un sistema que con pulsadores se iban haciendo barridos que iban pasando por cada fila. Y una vez que llegaba a una fila, se seleccionaba la letra. Y una vez que se seleccionaba la letra primera, iba ofreciendo una serie de palabras para anticipar y que fuera más rápido. Eso, yo recuerdo los prototipos en congresos donde se estaba utilizando eso con los niños con parálisis cerebral. ¿Quién no usa eso ahora en el WhatsApp? ¿Y qué me decís del conversor de texto a voz? Lo usamos todos. Bueno, no sé si lo usáis, pero... Y al contrario, ¿quién no le dice... ¿Cómo se llama nuestra... ¿Qué le decimos? Búscame a fulanita. Siri, Siri. Siri tiene sus orígenes en los niños que con parálisis cerebral utilizaban el sistema de voz para ordenar al ordenador. Y eran eso, los subtítulos. ¿Los subtítulos? ¿Cuándo aparecen los subtítulos? ¿Para qué? Para las personas sordas. Y ahora tú le das al mando y le dices, ponme subtítulos porque no quiero que haya volumen y estoy viendo la película por la noche y no molesto a nadie. ¿O por qué más? ¿Quién más de aquí utiliza los subtítulos? ¿Para los idiomas? Y cuando vas en el metro o cuando estás en el aeropuerto o cuando estás en el gimnasio... Bueno, pues veis, estos son cinco cosas que las tenemos todos ya en nuestra vida y todas nacieron para atender una necesidad especial. ¿Qué ocurre? Porque si utilizamos el diseño universal lo que estamos garantizando es que mejoramos, al final, damos opciones a todos los ciudadanos o a todas las personas para que lo puedan hacer. Y con ello, sobre todo, estamos garantizando un derecho principal y fundamental y es que todas las personas tengan acceso a los mismos servicios, procesos y productos. Porque ahora la tecnología y nuestro conocimiento, no solamente porque sean tecnologías digitales, sino que nuestro conocimiento nos permite entender que tenemos que hacerlo pensando en todos. Que esa es una tecnología invisible, pero es una tecnología, que es el conocimiento. En nuestro caso, la accesibilidad es a la educación, pero en este contexto en el que estamos es a la enseñanza y el aprendizaje, a los procesos de enseñanza y aprendizaje. No solamente que los alumnos estén en las aulas, que fue un paso conceptual fundamental e impresionantemente positivo, pero que ahora necesitamos, ahora y durante mucho tiempo, y yo creo que para siempre tenemos que velar para que eso se haga bien. Bien, estén dentro de las aulas y se socialicen con sus compañeros, estén dentro de las aulas y aprendan, y estén dentro de las aulas y puedan participar en los procesos. Y ahí vuestro trabajo es fundamental, garantizando el acceso a los contenidos, a los materiales didácticos, que son la clave para poder participar en los procesos de aprendizaje. Bien, entonces aquí hablamos del diseño universal, cómo llega a la educación o qué papel puede tener en la educación. De la misma manera que ha tenido un papel fundamental en la construcción de la sociedad, como hemos visto, arquitectura, comercio electrónico, páginas web institucionales, etc. Tenemos que lograr que los contextos educativos, los procesos educativos, todo lo que es la educación en cualquiera de los niveles educativos, sea accesible para todos los usuarios, para todos nuestros alumnos. Y eso, para que sea universal, ¿en qué se basa? Pues se basa, o tiene que tener en cuenta, esta diversidad de usuarios que vamos a tener. Desde los pequeñines que hemos visto aquí, pues que no sea, necesitan entrenamiento específico, recursos específicos, pero eso se tiene que sea lo normal. No tengan que vivirlo como algo extraterrestre, algo, no, sino que eso se vaya convirtiendo en la norma. O sea, que uno tiene necesidades variadas. Y un día necesitas unos apoyos, otros otros, y unos alumnos necesitan unos apoyos y otros otros. Y unos son permanentes y otros son transitorios. Flexibilidad. Yo creo que es una de las palabras que más me gustan. Y es que entendamos que los procesos necesitan que haya flexibilidad para responder a esa diversidad. Y que hay muchas maneras de llegar a las mismas metas. O a metas similares o equivalentes. Entonces, flexibilidad y diversidad están cerca. No es lo mismo, pero están cerca. Por ejemplo, la flexibilidad para que unos alumnos aprendan matemáticas con calculadora y otros sin calculadora. Porque lo que queremos no es que usen la calculadora, sino que lo que queremos es que aprendan a resolver problemas. Entonces, si la meta es, la tenemos clara, lo que podemos ser es flexibles en los caminos para que se llegue a esas metas. Y esto garantiza que la educación sea accesible. Porque hay distintos caminos. Y aunque sean muy parecidos, esta diversidad no es inmensa. Pero dentro de esa diversidad puede haber diferentes caminos que nos garanticen llegar a esa meta. Porque el objetivo de la educación no es que los alumnos estén en las aulas, es que logren los objetivos. En su formación, en el desarrollo de sus competencias, en su socialización como ciudadanos, en su construcción como personas. Por lo tanto, la educación tiene que ser accesible en todos sus elementos. A mí me preocupa muchísimo que haya alumnos dentro de los centros, dentro de las aulas, que no están recibiendo la educación que necesitan. Y esa tiene que ser una de nuestras grandes preocupaciones. Que, aunque están allí, no tienen acceso realmente a los procesos. Por eso, el currículum tiene que ser flexible. Que no significa que todo vale, sino eso. Que tengamos claros cuáles no son los objetivos. Posibles metodologías, posibles recursos, posibles apoyos para lograr la meta común que es que aprendan. Y eso puede llevarnos a que la enseñanza tiene que ser para todos. Los que están en los extremos, los que están en el medio, los que van muy bien. Fijaos, en estas investigaciones que hemos hecho, una de las cosas que nos aparece de manera bastante sistemática es el techo de cristal que tienen los alumnos con altas capacidades dentro de las aulas. O sea, que aquí es malo no recibir o no tener la oportunidad de seguir aprendiendo. No tener la oportunidad de tener unos materiales que te permitan, una vez que has llegado al mismo nivel que los demás, pues ir más allá. Bueno, pues lo digo porque, además de… parece que a los alumnos que tienen altas capacidades, son cómodos de tener en clase mientras no tengan problemas de comportamiento, mientras no se aburran y te rompan la dinámica de la clase, porque, como aprenden y han llegado, pues ahora entretente o no hay posibilidad de ir más allá. Bueno, pues es la posibilidad de que la enseñanza sea para todos. Encontrar que las tecnologías son uno de nuestros grandes aliados en estos momentos y que necesitamos conocerlas porque permiten, ahora voy a enseñaros un material que a nosotros nos gusta mucho y lo estamos usando mucho en la formación de maestros, nos permiten flexibilizar los procesos y, además, dan unas herramientas a nuestros alumnos que no sabemos dónde van a llegar, pero desde luego muy lejos, hasta el infinito y mucho más, me parece a mí. Bien, y luego vamos a trabajar en detalle el diseño universal, que es un modelo que integra, o sea, que lo que hace es trabajar el concepto del diseño universal, llevarlo a los contextos educativos y crear un modelo para tratar de dar respuesta desde conceptos de flexibilidad y diversidad y tecnología basado en la neurociencia, responder a todos los alumnos. Aquí vosotros tenéis una responsabilidad altísima, importantísima y, además, fascinante, y es lograr eliminar las barreras para que los alumnos puedan acceder a los recursos y materiales didácticos. ¿Y por qué es tan importante? Porque la mayor parte de la enseñanza se basa en los recursos didácticos. Los maestros nos apoyamos en los libros o nos apoyamos o los seguimos. Hay muchos maestros que, realmente, más que apoyarse, es la pauta de la clase. Entonces, si eso no es accesible, los alumnos no pueden seguir de la misma manera la enseñanza. Pero no solamente es el tener acceso al material, sino que todos los procesos de aprendizaje que se basan en esos contenidos son también accesibles y los alumnos pueden participar con otros materiales. Bueno, pues el tener acceso a lo que hay en la pizarra digital, el tener acceso a la información, a los materiales complementarios. Por eso os decía que la responsabilidad que tenéis es lograr que los alumnos tengan, a la vez que los demás, los materiales y que puedan utilizarlos con la misma autonomía que lo utilizan los demás. Entonces, quería comentaros una experiencia que tuve oportunidad de ver en Estados Unidos que creo que ayuda a que no solamente garanticemos que los materiales estén accesibles, sino a no tener que ir corriendo detrás de cada cosa. Vamos a ver, os voy a contar esta experiencia y, a lo mejor, podéis aprovecharla. Pero tiene como objetivo crear protocolos y estándares que faciliten el trabajo de las unidades de apoyo y mejore la accesibilidad a los recursos. Esta experiencia se puso en marcha en Estados Unidos. Esta experiencia se llama el National Instructional Math. Es un estándar para los materiales educativos en formato impreso inicialmente, pero que ahora se va creando para cualquier material. Porque esto es una carrera, si os lo preguntara, me diríais que siempre vais corriendo para lograr que lo nuevo también sea, que lo nuevo también ponerlo al día. Bueno, pues esta experiencia parte de la base de que el material impreso hay una gran población dentro de la ciudadanía y, especialmente dentro de las escuelas, que tiene dificultades para acceder a los textos o a los materiales impresos. Y como la cultura, primero porque son muy rígidos y luego porque son lo que son. Estos materiales, además de dificultar para muchos el acceso a los contenidos y a la información, son la base de la cultura escolar. Entonces, entre 2002 y 2004, en Estados Unidos, se creó un panel de expertos apoyado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, junto con el CAST, que es este centro donde trabaja en el diseño universal para el aprendizaje, y crearon un grupo de expertos, pero con diferentes agentes. Estaban editoriales, estaban los grupos o las organizaciones que tenían que ver con las personas con discapacidad, técnicos de educación, técnicos informáticos, porque lo que querían era crear un estándar informático digital en ese momento que facilitase este trabajo de ir adaptando y convirtiendo cada nuevo libro de texto, convertirlo, adaptarlo a formatos que fueran legibles, el escanear todos los documentos, el leer los documentos, etc. Entonces, ahora que estábamos en la cultura digital, dijeron, bueno, hay algo que podríamos hacer, y es crear un estándar para que automáticamente las editoriales ya produjeran sus libros en ese estándar y nos evitaran el trabajo de tener que estar escaneando o ir trabajando detrás de ellos. De forma que permitiese, desde el momento que se sabe que el libro se va a hacer, crear un protocolo para que, de manera organizada, quedara establecido cómo facilitar el archivo de ese material a las instituciones educativas, para que esas instituciones facilitasen ese documento, ese material, ese CD, esas canciones. Es que no estamos hablando solamente que se usa en la clase el libro de texto, estamos hablando de los libros de ejercicios, los cuadernos de verano de apoyo, las lecturas, estamos hablando de los libros adaptados o las lecturas adaptadas, quiero decir, en dificultad, para los diccionarios. Son tantos materiales que, ¿por qué no hablar con las editoriales para no tener que estar siempre corriendo detrás de ellas? Y se creó un estándar voluntario para que los materiales digitales se facilitaran a través de un proceso que se tardó varios años en atender, para que no fuera simplemente un PDF, sino un archivo, finalmente se trabaja con archivo XML, que permite que los alumnos lo tengan y ellos mismos lo puedan trabajar. Va ordenado internamente, o sea, no es un PDF simple, sino que lleva los capítulos, está jerarquizado internamente, está en separarlas, pero no tiene, como han dicho en cuanto al formato de la belleza del documento, estéticamente no necesita ser estéticamente visible, porque no va a ser visible, pero no tiene todos esos elementos que los informáticos llaman como códigos basura, que son los que hacen que luego cuando se imprime quede bonito, pero que cuando se va a trabajar con cualquier ayuda técnica es compatible con todas las ayudas técnicas. Y es inmediato, de tal manera que las personas que se dedican al apoyo a los centros pueden dedicarse de verdad a mejorar el apoyo a los centros y gastan menos tiempo en tener que correr detrás de cada libro. Este es el ejemplo, es este. Hay un libro de texto, las editoriales hacen sus libros impresos, pero cuando es necesario piden a través de las administraciones el documento en un PDF accesible o en un XML para que, uno, lo dejan en un repositorio común que permite que otras personas, otros años, otros cursos, lo puedan ir utilizando, queda depositado y, por ejemplo, la conversión o la facilitar el documento, pues eso ya lo hace la organización o la institución encargada de ello. Esto ha estado trabajándose durante diez años, con lo cual esto luego se puede pasar a otros formatos, como pueda ser un libro leído, puede hacer impresión en grande, se puede pasar directamente a braille, o sea que lo que hacen es poner las tecnologías digitales a favor del trabajo de las personas que están haciendo el apoyo. Entonces, es una experiencia que os quería comentar y que contribuye a que desde el primer momento y de manera muy sencilla los alumnos tienen, a la vez que los demás alumnos, los materiales para el aprendizaje. Dando así una mayor autonomía, reducen los costes en términos de esfuerzo, de tiempo, etc., de adaptar cualquier texto, y además crean una cultura de la accesibilidad, que cuando se hagan las cosas se hagan pensando en que va a haber muchos usuarios que lo van a utilizar usando distintas tecnologías, que a lo mejor muchos libros los escuchamos porque vamos en el metro, vas en el coche y puedes ir escuchando libros, o sea que de la misma manera que en los teléfonos móviles tenemos aplicaciones que se hicieron con otra finalidad. Si esto se hace, se puede crear una cultura y que cualquier material que se haga, porque ahora nos viene ya la nueva cultura de lo digital, se haga pensando en que van a tener que ser accesibles. Nosotros, con los maestros, trabajamos esta herramienta que permite construir libros digitales a cualquier persona. Esto es una herramienta gratuita que está en Internet, se llama Book Builder, la tiene el CAST, y permite, esta es muy sencilla, la hay más sofisticada, que se llama Estudio, pero esta es la más sencilla, y permite crear y compartir libros digitales. Lo cual es algo bastante muy útil para los maestros, hacen cosas fascinantes y se puede utilizar con los alumnos o crear libros específicos para los alumnos. Esto va más dirigido a los maestros, a los docentes. Entonces, permite múltiples formas de presentación de la información, porque permite, ahora lo vamos a ver, y luego lo vamos a ver más en detalle, presentar la información en texto, en grabación, o tiene una aplicación que le permite ir leyendo el cuento o el texto. Hay opciones para hacerlo más grande, más pequeño, y responder a diferentes preferencias. El niño que quiere leer una palabra, puede leer una palabra, puede leer el texto entero, puede escuchar la voz de su mamá o de su maestra para escuchar el cuento, lo que permite que muchos contenidos se aprendan por la vía oral en vez de por la vía escrita, que es fundamental para muchos de nuestros alumnos, lo que permite el uso personalizado. Y luego, permite incorporar elementos de apoyo al aprendizaje, como son unas figuritas que hacen de mentores, entonces eso se puede programar desde el que lo diseña, qué función le queremos dar a esos mentores para que interactúen con los alumnos. Hay glosario que puede tener vídeos, que puede tener enlaces, o sea, es muy flexible. Y lo que hace es ver, quería enseñaroslo porque podemos ver plasmado en una tecnología, pues esta mentalidad del diseño universal, de promover la flexibilidad y las diferentes formas de utilizarlo. Bien, lo prometido es deuda. Luego os lo voy a enseñar. Vamos a ese café. Gracias. Gracias.